ahorita hay gas pero en dólares para la comunidad no hay porque lamentablemente no tenemos para pagarlo en dólares entonces hemos visto que los camiones están distribuyendo a personas que lo pagan en dólares y la idea no es entonces nosotros tenemos en lista de espera ya meses lo que va de año en lista de espera por el gas y no lo no no se distribuye porque porque lo pagamos en bolívares porque no ganamos en dólares pero los grandes que puedan pagar en dólares si se lo traen hasta su casa entonces ya agarramos este punto para ver si hay alguien de gobierno o que se conduele de este pueblo que me da la mano por lo que está pasando porque no es posible que tengo casi todo lo que va de año sin gas sin poner el problema que hay con el agua sin poner el problema que con los servicios públicos la electricidad